Nosotros somos Fundación Futuro Verde, estamos en el parque industrial, o sea, venimos hace dos años de gestión y nuestra planta de reciclaje sobre todo es del denim, porque siempre contamos que para poder fabricar un pantalón vaquero se necesitan casi 10.000 litros de agua, es muchísima cantidad, entonces de esta forma un jean que por ahí está guardado en el placar, nadie lo usa, se puede transformar en algo nuevo sin necesidad del recurso virgen que se necesita para un textil nuevo, o sea, que casi de esta forma ahorramos casi un 80% de los recursos que se necesitan para fabricar ropa, reciclando este producto, el denim sobre todo. Bueno, ¿y qué hacen ustedes con este denim? Nosotros tenemos varios productos, pero un producto social es ahora las mochilas que vinimos a promocionar, y bueno, dentro de la campaña esta de vamos juntos todo el año con la alianza del Banco Macro, estamos lanzando un nuevo contenedor, un nuevo espacio para recolectar jeans en desuso o viejos. Bueno, ¿cómo participa la gente en esto? Sí, traen sus contenedores, nosotros los transformamos en mochilas nuevas, que Banco Macro incorpora un kit de útil a estas mochilas, y nosotros donamos en escuelas primarias aquí dentro de la provincia de Misiones. ¿Y precisamente eso cómo determina a quiénes donar las mochilas? Mira, más que nada la gente se acerca, nos escriben por las redes sociales, maestras, y vamos viendo cuántas cantidades tienen de alumnos, y tratamos de, una vez que hacemos un viaje al interior, entregar en varias escuelitas, sobre todo más dentro de la provincia, rurales, humildes, nos interesa mucho más. De todas maneras, ahora la próxima entrega vamos a hacer acá en Itambeguazú, en una escuela que tiene 260 alumnos, así que ahí va a ser una opción para posadas. Bueno, ¿hace rato vienen trabajando con esto? Sí, sí, venimos ya entregando 2.000 mochilas, ahora con Banco Macro que se unió con los kits de útiles también, muy positivo, porque la verdad que además de apoyar la educación, también damos un mensaje de concientización, ¿no?, de la ropa, de lo reciclado, de cómo podemos transformar la basura en algo positivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!